Vicente, novio de Aitana, carga contra Cepeda en un directo de Instagram, si me tiene bloqueado, el rata. El que oficialmente todavía es novio de Aitana le ha dedicado unas palabras a Cepeda que han llamado mucho la atención. Las sospechas sobre una posible ruptura entre Aitana y su novio Vicente tras pasar unos días fuera de la Academia de Operación Triunfo 2017 han ido creciendo con el paso de los meses, puesto que no se ha podido ver ninguna fotografía de los dos juntos en las redes sociales. Además, en el primer lyric video que publicó la cantante con su canción Arde, contenía imágenes de su vida pero ninguna con Vicente. Según han ido pasando los meses, los rumores no han hecho más que acrecentarse y la última llamada de atención ha sido relacionada con Instagram. Vicente ha decidido abrirse una nueva cuenta de esta red social para ponerse la privada y, entre los múltiples seguidores que tiene, no se encuentra la que por el momento sigue siendo su novia Aitana, a falta de una confirmación de ruptura por parte de alguno de los dos. Precisamente a raíz de esta nueva cuenta de Instagram se ha producido un nuevo capítulo en la historia de Aitana, Vicente y Cepeda. El novio de Aitana estaba haciendo un directo en su nueva cuenta hablando de diversos asuntos y, una de las personas que estaban conectadas, le advirtió que Cepeda se acababa de unir al directo. Tras esto, la respuesta de Vicente no se hizo esperar. Carga contra el cantante. Entre la broma y la seriedad hay solo un paso y la respuesta de Vicente levantó muchos comentarios y sacó a la luz algo que se desconocía, si me tiene bloqueado, el rata. Tras esto, Vicente añadía sobre Cepeda, y eso que es la cuenta nueva, no me ha dado tiempo a subir nada. Los fans de Cepeda no han reaccionado demasiado bien al calificativo del novio de Aitana y habrá que esperar para ver si ella se pronuncia al respecto. ¡Gracias!